¡Suscríbete al canal! Bienvenidos Osomnautas a un nuevo capítulo de Demo Tester, este es Monox al Gamer, ahora profesor Monox, me pongo la bata y les voy a mostrar el Alpha Demo de System Shock que estuvimos comentando en la noticia anterior. Y bueno, aquí está el gameplay completo del demo y pueden visitar el demo en Steam, solo tienen que ir a nuestra página, ahí está el link. En todo caso vamos a tener abajo en la descripción el link a Steam para descargar el juego, la noticia, todo eso. Y vamos a ver detalle por detalle cómo está, cómo se ve, cómo se juega esta demo. Bueno, parte básicamente idéntico al original, al System Shock 1, no al 2, este es un remake directo del 1. Bueno, y está bastante interesante, tiene una buena atmósfera, ya sea gráficamente y musicalmente, tiene una muy buena atmósfera musical. Buenos detalles, el sonido, el HUD principal, donde está la vida, el mapa, la orientación del personaje, donde está mirando, está muy bien implementada. Está mucho más simplificado del original, aquí voy a mostrar una imagen comparando el original con ahora el nuevo, mucho más sencillo y menos confuso. Y bueno, en esta demo se va al grano, no estoy seguro y no creo que parta así, de esta manera, el juego cuando finalice, el juego completo. No creo que parta de esta misma manera, quizá tengo una introducción antes de lo que llegue aquí. Y bueno, el detalle gráfico que me gustó del juego es que las texturas del juego están hechas en pixeles, pero en pequeños pixeles. Uno si ve la imagen de lejos, de la pared con lo que tenga la pared, se ve bastante detallado, pero si me acercan lo suficiente pueden ver lo que es el pixel exacto de la textura. Y él es más o menos lo que quieren intentar representar, inspirado en el original, que es un juego de pixeles. Bueno, además de que las gráficas del juego, la navegación, el combate, los elementos que se ocupan, la información que te entrega Animal Hood y todo eso está más simplificado. También está, en general, el juego, el movimiento, la selección de ítems, el combate, está mucho más simplificado. Está ahora orientado al gameplay moderno, obviamente. Pero no se siente algo como que no fuera. Podría sentirse como un BioShock para la gente que no conozca System Shock desde un principio. Por ejemplo, yo nunca jugué a System Shock, ni uno ni el dos. Y claro, podría la gente relacionar este juego a BioShock, por ejemplo. Y la cosa que no está mal, sino que también BioShock fue inspirado en System Shock, por ejemplo. Así que no hay problema. De lo que se ve ahora, con relación a System Shock, en el original, no hay ningún problema. Está súper bien ambientado, se escuchan ruidos cuando hay enemigos cerca, se escuchan los caminados de los enemigos. La maquinaria, el humo del escenario, todas esas pequeñas cosas, las computadoras con sus ruiditos. Es bien ambientado, sigue con la ambientación del sci-fi de ese tiempo. Hay que recordar que el System Shock, perdón, se hizo en 1994, por ejemplo. Y también tenía un aire con relación a el sci-fi antiguo. Cosa de ver, las computadoras, los robots que están ahí, son bien antiguos. Bueno, en realidad a la gente que le guste el sci-fi de esa época, y los problemas del futuro, la distopia del futuro, le va a gustar mucho este juego. Ahora el proyecto en Kickstarter está avanzado bastante. Por ejemplo, con el tiempo que lleva la noticia lanzada, y este video, ahora llevan unos 800.000 dólares. Les falta poco para completar la meta, son 900.000. Y después de eso, quizás que podrían agregar. Solo necesitan 900.000 dólares para lanzar el juego, terminarlo. Así que están, básicamente, cerca de la meta, y este juego va a estar disponible para el 2017, para PC, Xbox, Play, Steam, también para Linux y Mac. Así que va a estar disponible para todos, menos para Nintendo. Otra cosa que estuve viendo en los detalles del juego, fue que las cajas que tienen ítems, o algunos cadáveres, por ejemplo, tienen ítems generados randómicamente, al parecer. De repente puedes encontrar botiquines, de repente no, puedes encontrar más cosas, menos cosas. Creo que eso está generado randómicamente, y quizás se quede en el juego, finalmente. Para tener alguna variación en el juego, los enemigos van a estar siempre en el mismo punto, eso sí. Así que no va a haber elemento sorpresa cuando haya algún replay del juego. Así que no hay mucha diferencia ahí. Pero no creo que sea algo malo. Ahora, la exploración va a ser un punto bien elemental en este juego. Creo que siempre lo fue, donde va a ser backtracking para ir a un punto y volver a otro punto, para abrir una puerta, porque se necesita una llave, etc. Ustedes saben, backtracking. Siempre el querido backtracking en nuestros juegos. Pero, bueno, en este juego hay que tener cuidado, hay que ser paciente, correr. Es un juego basado en los activos gameplays. Tiene que ser lento, es lento. Pero no es malo, no es malo que sea lento, sino que uno está acostumbrado en este tiempo a que sea un gameplay rápido. Y todo te lo digan, dónde hay que ir, qué hay que hacer, etc. Aquí no, hay que entender lo que se está obteniendo, el ítem que se está obteniendo, todo eso. Hay que estar leyendo constantemente lo que uno está tomando como ítem. Más allá de esperar algo como innovador o algo así, no creo que sea lo ideal para la gente que vea este gameplay. No esperen algo innovador, esperen un remake de este juego. A la gente quizá que haya jugado esto antes, al comienzo, en ese tiempo, el 94, va a decir, ¡Ah, claro, este juego! ¡Por fin un remake! Llevan 22 años que no hay algo con System Shock, por ejemplo. Así que es un remake que vale la pena tener y que vale la pena conocer, porque hay pocos juegos que son así. De hecho, System Shock inició este tipo de ambientes distópicos, de Survivor, más allá de Resident Evil, eso es otro tema. Este es como primera persona. Aparte de, y bueno, tienes otro gameplay, con elementos de Survivor, de primera persona, hay ítems que se pueden usar como upgrade para el personaje, hay hardware, hay software para el personaje, porque todos tienen un implante cerebral. Eso no es como un elemento RPG en el juego. Eso es ya diferente a Resident Evil, por eso quería diferenciar eso. Pero bueno, eso en realidad. No esperen un juego innovador, esperen un remake. Eso hoy en el término remake. Que es básicamente hacer el juego de nuevo, con mejores gráficos, un mejor motor. No es un reboot, por ejemplo. Un reboot es cuando se reinicia un juego completamente, lo que han hecho Sonic, Resident Evil, creo. No, Resident Evil ha hecho remake, perdón. Pero eso, en realidad, un detalle para diferenciar. Así que eso, es un remake. Tampoco es un remastered. Un remastered, de hecho, de System Shock, pero fue hace mucho tiempo. Pero este es un remake, con un gameplay más moderno. No es un gameplay hecho desde cero, sino que tiene las bases del original. Eso. Es como para aclarar un poco el tema. Pero bueno, eso más que nada, quería presentarles el juego. Y me despido, entonces volveré en otro Demotester. Si quieren ver más capítulos de Demotester, solo tienen que hacer clic por ahí. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Los capítulos anteriores, los live streams que hemos hecho de Demotester, etc. Y eso, que les vaya bien. Nos vemos. Se despide el Profesor Bono. Adiós. Adiós.